A las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, damas y caballeros, sean, seáis absolutamente todos bienvenidos. Esto es la visita, hoy nos encontramos en esta calle, no sé si alguno será capaz de identificarla, si no tienes la capacidad de identificar este plano, me giro poco a poco por aquí y vemos que de fondo, esta es una de las calles más populares que hay en esta localidad, en esta villa jarrillera donde nos encontramos. Ya da una pista, estamos en el número 10 de esta calle, por cierto, si sabéis en qué calle estáis, ya sabéis que de todo hacemos un concurso. Y nos hemos acercado a la taberna, oh vea, bueno, ahí es que pone la calle, claro, claro. Bueno, pues estamos en la calle Coscojales, en el número 10 y nos adentramos en el súbito, que es un bar, un restaurante donde, por cierto, ya tenemos todo preparado para comenzar el programa de hoy. Sabéis que sacamos pecho cuando decimos que la visita es uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en este país, con casi 30 años ininterrumpidos. Y gracias a la cortesía, bueno, está nuestra invitada. Hoy contaremos con la presencia de Ichasne Arteche, que nos contará luego su apodo y con ello vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo de recreación de moda. Marijo no estará, pero como si estuviera. Estará Iñaki Basave, con el que acabaremos cantando una canción. Y queremos dar las gracias a Carlos, que es el responsable del súbito. Gracias a vosotras. Está sin micrófono y es caldo en alto, porque como no tomo... Gracias a vosotras. Bien, bien. Oye, el súbito, calle Coscojales número 10, pero cuéntame algo, ¿qué tienes un bar, un restaurante? Pues aquí es un poquito de todo. Es un restaurante, nos dedicamos, somos unas alubias excelentes, aquí está la cocinera que las hace además. Y luego también trabajamos mucho tema de hamburguesería, también por las noches. Y bueno, la verdad que tenemos gente. ¿Cómo se llama la cocinera con esta tal... Suriñe. Suriñe. Gracias. Gracias, Suriñe. Bueno, pues en este entorno y probablemente parte de esto de aquí, estará con nosotros John Fano. Iremos hasta Madrid de nuevo para ver el museo del traje. Os hablaremos de Danchatu, ese evento de danza que se celebra todos los años en Bilbao. Sin gafas no veo nada, pero soy capaz de distinguir... Ah, sí, vamos a hablar de la exposición de John Ecrespo. A ver si a John Fano le gusta. Y también, ¿sabéis lo que es un parro? ¿Un parro? Un pato. Un parro. Bueno, pues de eso y de muchas cosas más hablaremos hoy en La Visita. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza La Visita. La Visita.